Vamos a hablar de 5 casos que tienen que ver con un hilo conductor de transformaciones. La transformación de la cual vamos a hablar, o las transformaciones, tiene que ver con los cambios también que hablaba Ángel, y son el papel en blanco, recibir desafíos, como en este caso un campo, hace mucho tiempo, donde el desarrollador veía lotes y nosotros veíamos familias. Y así pasó con el tiempo, que él seguía viendo lotes y nosotros seguíamos viendo familias y veíamos zonas, veíamos dentro de ese loteo que no estaba, no había autopista, había una lejanía con la urbanidad que no existía. Se nos plantearon el desafío de infraestructuras no existentes, la complejidad de fabricar un lago, gestionarlo. Y ahí empezamos también con el tema de la gestión, la arquitectura y la gestión. Entonces, empezamos a pensar en el trazado como trabajar con la planetimetría, como trabajar con un montón de cuestiones que son netamente técnicas, pero hacían a que esto sea diferente a un trazado hecho por un agrimensor. Y de alguna manera esto hoy en el tiempo, hoy se ha transformado en un barrio, por algunos vistos como un gueto, para mí es un continente de familias, un continente de situaciones donde cada uno vive en su espacio, esto es como un pH volcado en la tierra, y en definitiva tiene el valor justamente de ser eso. Donde de alguna manera hemos operado también en que cada familia tenga la pertenencia a su hogar y su distinción de ser diferentes, de que cada uno se apropie de su espacio y cada uno tenga su identidad. Por eso, y como colorario de esto, de la transformación de la tierra rural en urbana, también es que cada uno tiene su identidad y esa identidad está en el sueño de cada uno, de cada comitente, de generar su hogar. Este es un debate que hoy empezamos a hablar sobre la concreción de un hogar. Este es un tema polémico para mí, porque hoy lo tratamos en la mesa, de que este es un esquema que hice en un viaje, un dibujo a mano alzada, como me enseñó el socio Daniel Berger a dibujar a mano alzada, y lo mandé al estudio de un esquema para un cliente que estaba en el exterior. Y bueno, somos amantes del buen construir, somos amantes del buen construir, que es parte de nuestro hacer, y la demanda era una vivienda. Cuando demandamos una vivienda, que es un hogar para nosotros, le damos mucha hincapié a cómo preguntamos...